¡Muy hola chicos! Soy TheFarishBee y hoy es un nuevo episodio de Skyblock de la serie de HiPixel Hoy chicos, vamos a hacer una cosa que me puede estar bastante, bastante tucho Estoy grabando a continuación del último vídeo, me está mirando ya, me está mirando una persona que extraña Déjame por favor, no me mires así, ¿vale? Estaba grabando y ha ocurrido algo que, 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 bueno, que he dicho, pues mira, ya que estoy Grabamos el siguiente episodio porque no me puedo esperar, ¿vale? Tengo mucha cara de jugar y no, no puedo esperarme, ¿vale? Me he conectado con la otra cuenta, he estado mirando un poquito de subastas y demás Y he visto algo que he dicho, hmm, si consigo esta puja, pues seguramente la pueda pasar a mi cuenta Y podamos avanzar bastante Así que he venido aquí, he pujado por un par de cosas, a ver si puedo darle aquí al trade aquí al señor Y me lo he llevado, ¿vale? No estaba ni atento, aún siguen las paleras solares ahí haciendo sus cosas Y hemos pujado por esto Y es, Nefa, ¿qué es esto? Es una arma que la utilicé yo en su momento Y la cual nos va a ayudar un montonazo a no tener que usar el Undead's World Vale, chavales, se me ha quedado suscribir ahí en el canal de Twitch Mientras yo no estoy haciendo directo, porque no estoy haciendo directo, ¿verdad? No, no estoy haciendo directo Estoy grabando y se me ha suscrito alguien, pues Esto ha sido muy random ¿Ok? Y me he asustado, ¿vale? Me he asustado, tengo miedo, tengo un poco de miedo Ya he acabado las estanterías de casa Que os las voy a enseñar ahora Voy a vender todo lo que me ha sobrado por aquí Hola, buenas tardes, caballera, señorita, perdón usted Voy a venderle esto por aquí, que no lo quiero Me he creado una espada para ver si podía Pillar los niveles máximos He visto que sí, he dicho, vale, perfecto Lo dejo aquí ya Y luego seguimos Esto, esto, con esto Esto parece que no, chavales Pero esto pega unas galletas Esto pega una galletica Que lo vais a flipar Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Aquí tenemos la biblioteca perfecta Vale, esto ya está todo perfecto Esto está todo guay Entonces ahora esto ponemos aquí Y ya podemos encontrar hasta el nivel alto Al más alto que hay, que es el 62 Creo que es hasta el 64 Pero yo por el momento lo voy a dejar para el 62 Para probar Así que Vamos a equiparnos Nuestre casquete Ahora sí que sí Porque esto nos va a dar Nos da bastante vida Es que sinceramente Me quería graftear la armadura Me quiero graftear esta armadura Para ser más exactos Esta de aquí Diamantes Esta que es la de Hardenet Que nos da un montonazo de armadura Como veis da 60 Mira, pecho Cabeza 60 Pecho 120 60 120 Da el doble De la que tengo ahora Y eso nos puede dar un montonazo de defensa Esa es la que me quiero hacer en principio Y luego La que nos vamos a maxear Tarde o temprano Será esta Que es el Perfect Helmet Que esta da 155 Da un montonazo Pero da un montonazo Que flipas de armadura Que esa nos la haremos luego Así que Nos vamos A la zona De investigación Y a ver si podemos llegar Al infierno Al Helm Así que chavales Vamos a ello 3, 2, 1 Vale, a ver He de deciros que No se hasta donde vamos a llegar Vale Por el simple hecho de que La última vez que fui Me dieron bastante fuerte Para el pelo Y salí Muy, muy, muy mal parado Así que vamos a ir un poquito Con cuidado Mi propósito sería Os lo digo Avanzar No se hasta que nivel De De combate Podremos O sea, no se si necesitamos Más nivel de combate O no No lo recuerdo bien Vamos a ver Vale Como veis La lágrima Pega unas castañas ¿Cuánto pego? 300 O sea, es como si matas A tres zombies Vale Voy bastante sobrado Perfectísimo Madre mía Me gusta como avanzamos Este ser Porque es Pim pam, pim pam, pim pam Fluido, fluido, fluido Vale Y este hombre de aquí I like flint I sell flint My brother is mining In the gravel of And soy spiders We are flint, bros Click me again To open my shop Ala Oh, la bestia Vende pedernal Oh my god Nadie graba Muy bien, caballero Has un buen día Muchas gracias A ver Para avanzar Si no me equivoco Ahí está el portal Chicos Vamos a ir a una zona Que es bastante complicada Vale Que es La zona de las arañas No sé si voy a poder Sobrevivir O si me van a pegar una paliza Que lo voy a flipar Así que vamos a ver Que nos encontramos aquí Vale Por el momento puedo entrar Que ya no sabía Si podía entrar o no Habla con Heimich Watch of Oath For Spire Tengo que ir con las arañas Y Try to no make It's another take Y intenta llegar A lo más alto De la montaña Hola, buenas tardes La grava de esta isla Parece que es mágica Reaparece cuando Parece que la rompes ¿Ya está? Interesante, ¿verdad? Un verdadero guerrero No tiene problemas aquí But the blessing fortress Is another story Pero la fortaleza De los blazers Es otro rollo Te vas a encontrar Grandes peligros Como magma cubes Withered skeletons Y lava Reach the top of the mountain And feed the gateway To the blazing fortress Fortress Eh Sube hasta arriba De la montaña Para llegar A la fortaleza De 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 blazers O sea Al infierno ¿Vale? Al hellfire Que es donde queremos ir Al nether Al maldito nether Si no me equipo Ah, vale O sea A ver A ver A ver Por partes Esta zona está plagada De arañas Con Jokis Que están bastante Enchetaos Que te pegan unas galletas Que no quieres dos ¿Vale? En su momento Ya que viene Con una armadura Super mala Y me mataban De un golpe Pero ahora mismo Con la armadura Que llevamos Como lleva growth Y demás Yo creo que vamos A poder aguantar bien Así que yo creo Que quizás Puede ser Un Muy buen Una buena ayuda Yo creo que lo podemos Hacer bastante rápido Según pone aquí Eh Si llegamos Al nivel 5 ¿Vale? Podemos entrar ya A la zona del Del infierno Al nether Ah Pero vamos a ir Con cuidado A ver La subidita Era esta Por aquí Vale Aquí hay Aquí hay Vale Están los silverfish Estos que los mato Vale Si los mato Sobran los silverfish Cuando matas a las arañas Te salen silverfish Detrás Y aquí ya Esto ya Aquí hay que tener cuidado Bueno Es decir que en el nether Voy con la armadura De magma En mi cuenta principal Y aún así Me revientan O sea Ostras ¿Por qué Qué bojo Se te ha pegado La arañasa Vale Hay alguien limpiando Y parece que no Nos vamos a encontrar Con ninguna Pero yo quiero Yo quiero pelarme Con las arañas Tío Quiero ver Cuanto le hago De daño Se le han cargado El pavo Buah Las mandan La vida de una ¿Ya? ¿Cuánto daño me hacen? Creo que no me ha hecho Nada de daño O sea Tan sobradísimo Voy Yo no sería aquí Superman No Supernefa O sea Tan sobradísimo De daño voy A ver Espérate Vamos a volver A probarlo Vamos a Escuchando un slime No sé No me voy a bajar A por el A ver Pégame Medio corazón Yo que iba cagado Medio corazón Medio corazón Chavales Me haces Medio corazón Medio corazoncito Pero ¿Qué pasa? Pero ¿Qué me vais a hacer Con medio corazón? ¿Cuál es el slime ahí? No voy a bajar A por el Obviamente ¿Vale? Pues Ya podemos ir directamente Al Blazing Fortress Al Nether O sea ¿Qué voy sobrado? Mira, mira Estoy mamadísimo Pero mamadísimo O sea Estoy mamadísimo ¿Hola? Estoy super mamadísimo Mira, mira, mira El Nether Fortress Madre de Dios Vale, vale, vale Es que O sea No quería ir hoy Ya directamente Pero es que Vamos a acabar yendo hoy Es que Podríamos Me metería ya O sea Yo es que por mí Me metería ya Uf Es que no sé si Me metí sin querer Vamos allá, chavales Nether Fortress La fortaleza De los Blazes Vale Aquí ya se complica Bastante la cosa, chavales Iréis Nefa ¿Por qué dices eso? Esta zona Ya es complicada Vale, esta zona Ya mete muchísimo ¿Veis? Ahí los Wither Skeletons Están al nivel 10 Esos Wither Skeletons Creedme que meten Unas galletas Que no quieres dos Soy una Conquistadora He He eliminado He eliminado a todos los enemigos Del Nether Desde el Nether Hasta el Nether Pero hay algo que no me gusta Algunas veces Algunas veces Me dan miedo Los bichos Gigantes del Nether Go for the counter No falles OP And don't come to cry If you fall Vale Recógeme buenas cosas Y no Y ya te lo he avisado No vengas llorando A mí Si fallas Vale Me acabo de cargar Un Wither Skeleton De un golpe Ok Ok Vale Me los cargo De un golpe Vale Me han puesto El de buffo este El Wither Vale Ven aquí Collect Netherworld And Blaze Roads Vale Tenemos que pillar Netherworld Que estoy viendo ahí al fondo Y pillar Blaze Roads Según tengo entendido Tengo que pillarlo O sea Tengo primero Que pillar la Vale No tiene Esto tiene telequinesis Dime que no Si tiene telequinesis Fuck Tenemos un problema Chavales Ahora mismo Eficiencia Bueno ok Vale Vamos a pillar la Netherworld La tengo que pillar Con la mano Para que me cuente bien Y tengo que pillar Un stack Si no creo recordar mal ¿Cuánto hemos pillado aquí? Vale 64 Perfecto Un stack Tenemos el stack Chavales Y ahora Tenemos que ir a la zona De los blazes Que si no me equivoco Es No, no Por ahí No, por ahí No, por ahí A ver si no me traquean esos Corre, corre, corre Corre, corre A ver si no me traquean Creo que están aquí arriba Vale Matamos este A ver si este no viene a por mí Vamos, 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 vamos Vale Tengo que hacer sitio Al sitio Porque vamos a tener que cargárnoslo Con el pico O con esta espada Sí Iré con esta Iré con esta espada Vale, vale Los blazes En principio No deberían ser mucho problema ¿Vale? No deberían Ocas generar muchos problemas O sea, debería poder cargarmelo Bastante fácil Debería También digo Uff Estico escalete Chavales Necesitamos 10 blaze roads 10 ¿Vale? Vale Aquí spawnean Aquí spawnean blazes Vale, vale, vale Estamos, estamos, estamos Primer blaze Este me lo voy a cargar con el Buah, este no necesito 3 golpes Vale, me han dropeado Vale, vale Me han dropeado 2, 2 Perfecto, perfecto, perfecto Vamos, rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Esquivamos Vamos, 500 de vida De 2 golpes me los cargo A ver si no me No me tira fuego otra vez Vale, 4, perfecto Esto es por el looting Que tenemos en el arma Otro más aquí Buah, no le puedo devolver Los golpes, tío 4 corazones Eh, chavales 2 y medio Me va a matar Me va a matar No me mates Vale 6, 5 Vale, vale A ver si podemos restar Un poquito de vida Restar un poquito de vida Estar rápidos Uff Madre mía, tercera persona He esquivado esto No sé ni cómo lo he esquivado Pues lo hemos hecho 7 Vale, vale Nos faltan 3 más 3 más, chavales Vamos, vamos Con cuidado Vamos, 4 corazones Vamos a recuperar un poquito más Vamos, vamos, vamos Pequeño, vamos Vamos, vamos Vale, vale Está ahí, está ahí Esquivamos Vale, bien Vale, a ver si no nos da No nos da Perfecto Vale, lo matamos 8 Vale, vale, vale Nos faltarían Eh, 2 2 blazers Vale, ¿moso pillaría la espada directamente? Vale, tenemos un blaze aquí ya Vale, saltamos, saltamos, saltamos No nos dan Vale Buah, nos va a costar bastante matarlo, eh Pero es que tengo que matarlo así Vale, pillamos una No, le he pillado Sí, sí, le he pillado Le he pillado, le he pillado Vale, estamos en pausa Ahora pausa Ah, no, no, vale ¿Sabes cuando jugabas que eras pequeño? Que jugabas con tus amigos diciendo No, así no vale Estoy en casa Esto no vale Pues lo mismo Estoy regenerando En vida Por favor, no me matéis Estoy grabando, ¿no? Sí, sí, estoy grabando Digo, capaz de no estar grabando Sería muy típico de mí, eh Mira, veo el blaze ahí No me dispares Blaze, me cago en tu madre Vale, tengo las 10 Tengo las 10 Pero no me ha contado la misión Por lo que os he dicho Tengo que pillar la última Con la espada Vale, veo que hay Dos blazes spawneados, eh Espera, te he prendido Un poquito de agua, chavales Se está quedando Hasta la boca seca No me se va yo Que va a salir tan épico Este episodio Vale, tres blazes, chavales Mientras los Wither Skeletons No vengan a por mí No tengo ningún problema La verdad No, no, no me No me No me mires así Tú no me has visto Y yo no te he visto, ¿vale? Hola Oh, se lo ha cargado Un hombre Un hombre que se llama homosexual Se lo ha cargado Buenas tardes, compañero Eh, te dejo Que vayas tú solo Sí, sí, sí No, no, que no quiero otra vez Tira para arriba, va Tira, tú puedes Tú puedes, sí Yo te animo, venga Yo te animo, de verdad Yo te animo Tira para arriba Tú puedes, venga Una, dos Y tres Vale, vale Nos tenemos que cargar a este, chavales Vamos, vamos Tenemos que pillar la Blade Road Tenemos que pillar la Blade Road Vamos No le he pillado, no le he pillado No le he pillado Es que cojas las cosas Pero si tienes telequinesis Como se te ponen directamente en el inventario No te cuenta Vale, creo que hay Blazes No Y ahí tampoco Me he perdido Tengo que subir un piso más Si no me equivoco Este era un corazón, tío Este era un golpe Yo que quería Yo que quería Yo que quería Yo que quería hacerlo todo perfecto sin morir No sé si habéis visto por el chat Que estaban hablando De si habías fauneado del boss Nefa, ¿qué boss? En esta zona hay un jefe El cual os explicaré bien Cómo funciona el próximo día Y en el cual os enseñaré Cómo matarlo Y cómo predecir Lo que le queda al boss Ay, el tío se espera ya que me mata a mí, ¿no? Muchas gracias Vale, compañeros Llevo un bastante rato Pero bastante, bastante rato Muriendo Pero no sé ni la de veces que he muerto Vamos a intentarlo por última vez, ¿vale? O sea, yo creo que como no lo conseguía ya Yo es que, de verdad Los Blazes aguantan muchísimo, tío Es que me dan una paliza que lo flipas Buah, bueno, ese Tengo que matar uno de los dos No puedo, tío No puedo, tío Eh, ¿qué le he cogido? ¿Qué le he cogido? Le he matado con la espada sin telequinesis Me ha caído de forma legal Está bugueada la misión, chavales Está bugueada la misión No me lo creo, tío Le he cogido de forma legal Sin telequinesis Con el palo este, ¿sabes? Y no ha salido para absolutamente nada Bueno Vamos a hacer una cosa Voy a enseñaros la zona Que os dije antes del boss Y vamos a dejar el episodio aquí Porque sinceramente Llevo un rato bastante largo Pero bastante, bastante largo En el Nether Esta zona Eh, como veis Está ya un poco más complicadilla Los magma cubes Esto los puedes saltar perfectamente No te hacen mucho daño Y lo que no entiendo Es que hace un maldito ghast Aquí abajo Como, eh, como en su casa O sea Creo que es ¿What? ¿Me puedo explicar a alguien Que ha pasado con ese ghast? Aquí, chicos Es la zona del boss No voy a enseñaros nada más Es más Me voy a alejar ya Para que sepáis un poquito Me dejaros un poquito ahí Con la intriga Esos magma cubes Que tiran las bolas de fuego Ya os explicaré Qué es el boss Qué hay en ese jefe Cómo matarlo Cuándo matarlo Qué es lo que tiene de especial el boss Y algún que otro truquito Para que Para que los magma cubes No tengan nada que hacer contra vosotros Así que, chicos Muchísimas gracias a todos Voy a dejar el vídeo aquí De una forma bastante épica Mientras me pega un Wither Skeleton Por detrás Que estoy despidiendo el vídeo Muchísimas gracias a todos, chicos Como siempre se despide Nefarius No, mañana ¡Adiós! ¡Adiós!